Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la E ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la I ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cuál insólita inquietud una infancia sin maldad Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la O ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ascuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiar y odiar y odiar Y qué horror aunque es con H es horror hasta el final Veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la U ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Umbligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión quito la U un planeta unificó Y universo se unió con la U de la unidad Veo, veo, veo que ves una cosita y que cosita es Empieza con la S ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 llegó al final ¡Chachacha!